Oye, ¿recuerdas el asunto de Mike y Larry? Sí. Sí. Pues creo que me excedí un poco manejando la situación. Cielo, relájate. Seguramente tiene remedio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, creo que presioné a Mike demasiado con lo del básquetbol. Bueno, eres humano, eso pasa. Sí, y luego tal vez descargué mi frustración injustamente contra Larry. Sabes que yo también lo he hecho. Sí, sí. Y entonces parece que dije que ojalá no los hubiera tenido. ¿Qué? ¿Acaso está completamente idiota? ¿Pero qué demonio de padre pudo haber dicho algo así? Sí, sí, lo sé. Fue muy estúpido haberlo dicho, pero no he sido tan malo, ¿sí? Oye, no olvides que pasé tiempo con él y puse interés en sus metas. Hice lo correcto. Por favor, di que hice lo correcto. Habla, estoy pendiendo de un hilo. Sí, sí, hiciste eso por Mike, pero ¿qué hiciste por Larry? Oye, hago lo que puedo para no fastidiarlo con las cosas de perdedor que le gustan. Te consta, me muerdo la lengua mucho y tú no te das cuenta. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Hago demasiado? Etiquetas a los demás. Según tú, Larry es perdedor, Mike ganador y Hillary es bonita. Eso no es etiquetar, es ser observador. Mi punto es que si a un hijo lo etiquetas de una forma, terminará creyéndolo al final. Pues si a Mike le dije ganador, ¿qué rayos está haciendo en el sillón con mi hada Larry? Tal vez Mike teme no poder con su etiqueta, tal vez está con Larry porque no lo presiona todo el tiempo. No sea ridícula, sí, yo no lo presiono todo el tiempo. Pero si no entra al equipo de básquetbol, me voy a suicidar. ¿Escuchas las palabras que salen de tu boca? Porque tus hijos sí y eso influye en ellos. Por favor, ¿cuándo fue la última vez que ellos me escucharon? Tú dime. Felicidades, papá, tenías razón. No soy nada y no tengo nada que ofrecer. Soy una envoltura bonita y vacía. Soy patética. ¿Qué tienes que decir ahora? No me mires a mí, yo le dije bonita. Lo de patética lo dijo ella misma. Hola, dime, ¿ya decidiste qué vas a hacer con los chicos? Sí, voy a hacer lo que hizo mi padre. Primer paso, actuar como si nada pasara. Segundo paso, beber cerveza. Y tercer paso, repetir el segundo paso. ¿Es lo mejor que se te pudo ocurrir? Que se vayan al diablo. Todo siempre es por ellos. Si no les gusta, qué lástima. ¿Qué pueden hacer contra mí? ¿Sabe de alguien que haya tenido motivos? Bueno, tenemos tres hijos. Y todos lo odiaban. ¿Nos golpeaba? No, peor. Los etiquetaba. ¿Cómo estás, campeón? Que estoy durmiendo. ¿Tampoco lo permite el castigo? No, no puede un padre visitar a su hijo. De acuerdo, ¿qué quieres? Oye, yo solo quería decirte que no pensé lo que dije allá abajo. ¿Entiendes? Te presioné por etiquetarte como ganador. Y tú puedes ser lo que prefier... Oye, no he terminado, despierta. En fin, tú eres un gran hijo, Mike. Y puede ser lo que tú quieras o quien tú prefieras ser, ¿sí? ¿Hasta ser un hombre dormido? ¡Claro, claro! Que duermas bien o duerme mal o que prefieras impresión. Tú eliges. Y también sobre lo otro que dije... No fue en serio. Estoy contento que el condón se rompiera. ¿Estamos bien? Sí, pa. Gracias. De nada. Y si me disculpas, voy a despertar a tu hermano. Cuando dices cosas así, mis sentimientos quedan heridos. ¿Heridos? ¡Exacto! Y mira, sé que no estabas pensando todo lo que dijiste, pero eso no lo hace menos ofensivo. Ofensivo. Sí. Me alegra que al fin comiences a escucharme. Arme. ¿Qué? Nada. Continúa. Ay, genial. Otra vez, aquí está. ¿Lo insulta por ti o quieres que ambas le mostremos el dedo? Tú y yo. No, mira, solo... Olvídalo, ya lo superé por completo. Pero tal vez yo debo disculparme con él por acosarlo. Sí. Hola, soy yo de nuevo, Hillary. ¿Y sigues? ¿Acaso soy tan atractivo? Muchísimo. Ay, brinda. Lo siento. Escucha, quería decir que lamento haberte molestado. Y ahora que lo pienso bien, he sobrevivido con mi apariencia y tal vez no soy muy interesante, pero voy a tratar de hacer algo al respecto, así que... Gracias. Y descuida, ya no te seguiré molestando. ¿Te gustaría acompañarme? Este libro es muy aburrido y he sentido la misma oración por media hora. ¿Quieres que me siente contigo? ¿Por qué? Porque esa es la primera cosa sincera que me dices. Esta vez hablaste con el corazón. Además, sentí de lo que creí. Además, mi amigo me dijo que no solo está linda. Está súper linda. Invidente, pero no idiota. De acuerdo. Voy a sentarme contigo un minuto si tú insistes. ¡Gracias! ¡Gracias!